O sea, ¿pero cuántos medialiones hay? Que es que ya tengo los tres Solo tres, solo tres Solo tres? Ah, pues lo tengo todo, perfecto Vamos a probar, literalmente, mi primera partida En la nueva temporada de Fortnite, capítulo número Cinco, temporada número tres Chicos, supuestamente también cambiaron las armas Cambiaron un montón de cosas Metieron cosas de la recámara que habían antes Así que nada, pues Vamos a probarlo, chicos Ok, ya vamos a caer directamente aquí, muchachos A ver, no creo que va a venir mucha gente, ¿o sí? No creo, ¿no? Créeme que sí, créeme que sí No creo, ¿no? Sí, créeme que sí A ver, es que no sé, ¿eh? A ver, yo caí malísimo Caí fatal, acá Créeme que si tienes el medallón de este Está muy roto ¿Pero por qué? ¿Por qué está rotísimo o qué? Porque te da munición infinita y encima te aumenta el daño O sea, que es por eso que todo medio mundo viene a por este Sí, sí Vale, se acaba de activar Así que hay que sobrevivir Aparece donde estoy yo Aparece donde estás vos Mira, ¿ves ese contador de ahí como un cofre? A ver ¿No te parece un cofre en toda la pantalla? Ah, vale, vale, vale Este, este contador tiene que llegar a cero Y ahí con eso aparece Ah, amigo, y aparece acá Ok, 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 ok Cálmate, 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 guacha A ver A ver ¿Y esto? ¿Qué es lo que es? ¿La ballesta? Escúchame, aquí están los metropuños, ¿eh? ¿Sí? ¿Están los metropuños? Ahí abajo A ver ¿Ha conseguido el medallón? Eh, sí Conseguir medallón Vale, pues ahora fíjate Que te pone infinito, ¿vale? Sí, 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 sí Es que literalmente tengo todo infinito, ¿eh? Fíjalo Vale, yo voy Yo me siento un poco desnudo Sin la munición infinita, ¿eh? No, no, no Yo literalmente Yo estoy desnudo Por las armas que tengo ¿Y esto, bien? ¿Esto cómo funciona? Eh, es como una ballesta explosiva Es como un frangotecador explosivo, ¿qué? Mira, vente para acá, vente para acá Ya que tú tienes el medallón, ¿vale? Activa esto Mira, te voy a enseñar dónde está la bóveda Ah, la bóveda Ah, cabrón Que también tengo para la bóveda Vale, vale, vale Este vehículo Encima, mítico, ¿vale? Este son ahora Hay vehículos míticos Que es uno de los vehículos míticos Ok, 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 ok Vale, tú con 12 yo disparo ¡Ay, que tú disparas, cabrón! ¡Ah! Mira, mira, mira ¡Ah, amigo! Y encima Este vehículo se regenera solo con el tiempo ¿En serio? Sí Ahora lo vas a ver Ok, 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 ok Pero se conduce un poquito raro, ¿eh? Sí La verdad es que al principio también puede constarte Créeme ¿Y aquí en qué zona estamos? Aquí hay otro Vale, eh, eh Sí, hay otro medallón Y vamos a darle Vamos a darle párpalo Está arriba Sí, sí Pero sube Intenta subir pero con el vehículo Vamos a ir a por él Yo estoy atento como hoy Yo voy a ese skin dispare Está por acá, ¿no? Vale, acá Ha bajado, ha bajado Ha bajado, ha bajado Ha bajado, ¿seguro? Sí, está con Iván Está con Iván Está con Iván Baja, baja, baja Estamos acá, estamos acá Estamos activos, papi Estamos activos ¿Dónde está? Está con Iván, está con Iván, cabrón Disparale, Iván Disparale, Iván Disparale, disparale Me cago ¿Este está acá? No, no Listo Buenísimo, digi Gigi A ver, ¿y cuál es el otro medallón, loco? Está aquí Lo tengo Uy, los puños píticos Son míos Mira A la madre Y dame el medallón A ver, ¿qué da? Este creo que es Espérate, déjame un segundo mirarlo Eeeeh ¿Quieres mirar? Este es el del nitro Este es el del nitro Medallón de megalodón Ahí tiene A ver, ¿y esto qué da supuestamente? Ah, te da nitro finito, ¿no? Sí, nitro finito Coño Y ese cómo funciona Si yo quiero Volar Así, ¿no? Y si yo quiero Hacer esto Ok, ok Vale, vale, vale Ya voy a entender Oye, pues está bien, ¿eh? ¿Y me muero? No Que no tengo daño Que no tengo daño con caído Con los puños, ¿no? Creo que sí No sé si Creo que no No, no tiene daño No tiene daño Hostia Está roto Está roto Literalmente Esas son como las alas de Icarus A ver, Icarus Pero, ¿no? No, no O sea, en plan De que no te tiene daño, pues ¿Y ve? El vehículo, mira Oye, pues está bien Está bien Sí, Miguel Tengo un instalo Y encima Dale, dale Dispara, dispara Yo disparo Tranquilo, tranquilo Dale, dale, dale Yo lo derrumbo Yo lo derrumbo Ahí está Ahí está, buenísimo Rematado Loco, pero eso está mamado, man Entortado ratísimo Pero aquí falta gente, ¿no? Bueno, el del autobús se cayó ¿Se cayó? ¿Y por acá? Ibar, métete, métete Véngate, véngate Corre, 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 corre Necesito que el métete Ya lo acabo de matar a uno Toma, ya lo maté Vale, ¿el del ahí? ¿Tienen el otro coche por la ciudad o qué? Eh, sí ¿Sí? Ok Vale, vete con nosotros y así ya me lo descortamos Mira Vale, vale Píllate las mejoras, Oscar Mira Ahí tiene una caja de mejoras Ahí está, listo Ahí más cajas, eh También, mira Mira, ese es el de torreta Ese es el de torreta Ese es el de torreta Pues este me sirve mucho Alguien que se vea conmigo o qué Eh, Iván, vete tú con él Porque yo sé manejarlo el de estos con la torreta Yo solo Ya veo, ya veo Es que tú te puedes ir cambiando Para controlar la torreta también Loco, pues está súper bien, eh Es que como son dos Para curarme Es que como son dos Es que mira Con uno solo Puedes manejar este vehículo solo ¿Sabes? Sí Puedes ir tú solo en plan así Y yo hago así en plan Claro, claro Y es que vas cambiando Oye, pues está súper bien Me está gustando la nueva temporada, eh Tenemos uno Tenemos uno Tenemos uno ¡Eeeh! Pero ¿y estos? Vale, ese, ese, ese Es el vehículo mítico Es el vehículo mítico ¡Ay, ay, ay! Que me lo rompen Que me lo rompen Que te lo rompen No, 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 no Que me lo rompen A mí sí, me lo rompió ¡Ay, cobrón! Espérate, espérate Me voto por esto rápidamente Pero no me dio nada Este loco Ahora sí ¡No! ¡Ay! No, 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 no ¿A qué le di? No lo sé Ahí está ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Buenísimo! ¡Aquí! ¿Uno muerto? ¡Oh! Muerto, ¿no? Loco Estas cosas están mamadas, eh Te lo juro Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho Verá cuando no llegas Mira Y Tobias del medallón Está ahí suelto Míralo ¿Dónde está? Míralo No, no ve el filtro ¡Epa! Cierto, cierto Pero aquí hay gente A ver la ballesta ¿Cómo funciona? La ballesta no funciona Ok, ok, ok Que es como una Son como unas lapas, creo ¡Epa! Que se la pegué Sí A ver, déjame un momentito por acá Voy a recargar esto Tranquilamente Ok, listo Yo no tengo para curarme, es todo malo Ok, tranqui Vamos, vamos Vaya locura, eh De temporada Para cargar esto Iván, vas a uno de vida Literalmente Estás en un pelo del culo No, cuatro de vida De hecho, cuatro de vida Le ha muerto Bueno, si te vienes ya Le cayó el tío Eh, yo estoy a frente de vida, eh Pero, lo malo es que no tengo nada de para curarme, tío ¡Ay, no! ¿Quién fue? Vale, que me he dado sin querer Que me he dado No, ok, sin querer me he dado yo con la Cabrón, que bien, ¿no? Y por cierto, el otro medallón Que El otro medallón está Míralo, si está en el mapa Está aquí Que sale Míralo Aquí está Ok, ok, ok Y este medallón es Medallón de la maquinista Vale, pues Ese es el del escudo El del escudo El del escudo O sea, pero ¿cuántos medallones hay? Que es que ya tengo los tres Eh, solo Solo tres, solo tres Solo tres Ah, pues lo tengo todo Perfecto Pues chicos ¡Ay, cabrón! ¡Es de aquí, es de aquí, es de aquí! Y es que está el El arma Suya también, ¿no? Tengo gente, tengo gente, tengo gente Tengo gente, tengo gente, chicos Tengo gente, tengo gente Vale, me va curando Poquito a poquito Poquito a poquito Me va curando Ok, ok, ok Hostia, espérate Que aquí Ego sí te digo Me falta mejorar Las armas Coño Ahí Me ha reventado, tío Sí Y va, y va, y va No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Joder, cabrón Joder, joder, joder No, está ahí, está ahí Pues tranqui Joder, puta Este ataque es un muerto Este ataque es un muerto Este es un muerto Este es un muerto Este es un muerto Es un muerto Es que la combinación de los tres me da Es una puta Bestialidad Ya, ya veo Ya veo, ya veo Ya veo Tengo sus tarjetas No, no las tengo Me voy, me voy, eh Voy a por su tarjeta Y me voy Y aquí hay la escopeta mítica ¿Tienen esto? Es verdad Están las escopetas míticas ¿Tienen escopetas míticas también? Loco Que tengo las tres armas míticas Entonces Mira, ya sabes Ya te saca mi Entre las armas Y las armas de llena ¿Qué? Pero ¡Salta, cabrón! Dios, loco ¿Esto también me cura vida o qué? ¿O no? No Solo escudo Solo escudo Solo escudo, me cago en todo Pues tengo que ir a por cura Vale, ya lo voy a revivir, chicos Marquenme un lugar Donde lo puedo ir a revivir No, aquí hay gente Me cago en todo Otra zona Marquenme otra zona Marquenme otra zona Aquí, aquí, aquí Y tengo este infinito, ¿verdad? ¿Tengo casi un infinito o qué? Eh, no ¿No? Solo este funcionario Me cago en la madre que me parió Ahí tampoco Eh A ver si me da tiempo No, no me da tiempo 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 No No, ¿qué? ¿Cómo? Oh Pero ¿qué? ¿Pero cuando me cudo? Lo sé